Hola, en el siguiente vídeo vamos a mirar suma y resta de fracciones utilizando un método fácil o práctico. La idea es no utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Veamos los ejemplos. Inicialmente vamos a trabajar con una suma de fracciones. Tenemos 5 sextos más 1 medio. Primero vamos a definir el denominador del resultado. Este se obtiene multiplicando los denominadores de los sumandos. Para este caso 6 multiplicado por 2 es igual a 12. Esto lo ubicamos en el denominador del resultado. Ahora el numerador va a estar establecido de la siguiente forma. Vamos a multiplicar en diagonales. Vamos a tomar esta como la primera diagonal. 5 por 2 es igual a 10. Luego colocamos el signo de la operación que es más. Y resolvemos ahora el producto de la segunda diagonal o de la diagonal secundaria. Esto es 6 por 1 es 6. Ahora si resolvemos el numerador tenemos 10 más 6 que es 16 dividido el mismo denominador que ya hemos establecido como 12. Y este es el resultado de la suma de estas fracciones. Pero notamos que esta cantidad las podemos simplificar ya que ambas tienen mitad. Mitad de 16 es 8 y mitad de 12 es 6. De aquí podemos seguir simplificando. Mitad de 8 es 4 y mitad de 6 es 3. El resultado final es 4 tercios. Esta fracción ya no se puede seguir simplificando. En el siguiente ejemplo vamos a resolver una resta o una sustracción. El procedimiento es idéntico. Definimos el denominador del resultado multiplicando los denominadores de las fracciones. En este caso 2 por 3 es igual a 6. Ahora multiplicamos la diagonal principal. 7 por 3 es 21 para definir el numerador. El signo que sigue es el signo menos. La diagonal secundaria 2 por 2 es 4. Es de notar que sobre todo en la resta hay que tener cuidado de evaluar primero la diagonal primaria y luego la diagonal secundaria para no entrar en errores de operación. Si resolvemos la diferencia en el numerador tenemos 21 menos 4 es igual a 17 y colocamos el mismo denominador que es 6. Notamos que esta fracción no la podemos simplificar y este es el resultado de la resultado de la resta. Para el tercer ejemplo vamos a hacer la solución de operaciones combinadas con más de dos fracciones. En este caso tenemos tres fracciones y tenemos entre las dos primeras una suma luego tenemos una resta. El procedimiento es algo parecido a dos fracciones pero con la siguiente metodología. Observemos. Vamos a definir el denominador del resultado como el producto de todos los denominadores. Para este caso 5 por 2 es 10 y 10 por 3 es 30. Ahora para definir el numerador comenzamos de la siguiente forma. Tomamos la primera fracción y tapamos su denominador y multiplicamos su numerador por los denominador por los otros denominadores. Esto es 4 por 2 es 8 y 8 por 3 es 24. Anotamos el signo que sigue que para este caso es más y nos vamos con la segunda fracción. Tapamos su denominador, luego multiplicamos su numerador por los denominador por los denominadores restantes. Esto es 3 por 5 es 15 y 15 por 3 es 45. Luego anotamos el signo que sigue que para este caso es menos y nos vamos con la tercera fracción. Tapamos su denominador y multiplicamos su numerador por los denominador por los denominadores restantes. Esto es 1 por 2 es 2 y 2 por 5 es 10. Ahora si resolvemos la parte del numerador tenemos 24 más 45 es igual a 69 menos 10 es 59 sobre el mismo denominador que es 30. Notamos que este resultado no lo podemos simplificar por lo cual el resultado de esta operación combinada es 59 30 avos y de esta forma tenemos un método práctico para sumar y restar fracciones. Es de notar que estas fracciones son heterogéneas con sus denominadores diferentes ya que para fracciones homogéneas el método es muy sencillo. Por ejemplo si tenemos 9 cuartos más un cuarto donde son fracciones homogéneas porque los denominadores son iguales simplemente sumamos o operamos la parte de arriba y colocamos el mismo denominador. Para este caso 9 más 1 es igual a 10 y el denominador en común es el 4. Observamos que podemos simplificar el resultado y obtenemos mitad de 10 es 5 mitad de 4 es 2. De igual forma se hace con la resta para fracciones homogéneas y por lo tanto no es necesario aplicar este método fácil o práctico.